Cordial saludo, Maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Maestro Leymartin, continuamos con enseñanzas de bondad, la enseñanza número 100 de los 2020 prácticos consejos para vivir mejor mental, social, física y espiritualmente. La enseñanza número 100, cultive todo sentimiento de bondad, cultive todo sentimiento de bondad. Y hay una frase que yo he repetido en diferentes oportunidades y que tengo en lo más profundo de mi corazón y que deberían tener muchas personas. Nunca le harás daño a una persona de buena voluntad, por lo menos daño conscientemente. Y hay personas que hacen daño conscientemente. Ahora, también he dicho que uno puede fallarle a las personas en momentos coyunturales, pero ojalá que algún día pueda resarcir esa falla que hubo, que pueda cumplir con esa promesa que hizo. Porque eso puede ocurrir, es decir, se pueden producir fallas, pero por momentos coyunturales. Veamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, con el COVID-19, con el virus que destruyó millones de empresas, millones y millones de puestos de trabajo, millones de vidas. Y entonces, en una situación crítica, a usted es posible que no le puedan decir, es que usted me prometió. Porque usted puede decir, es que yo lo prometí, pero en momentos de normalidad. Ya cumplimos más de un año con esta pandemia que ha originado, por ejemplo, tanta destrucción de tantas empresas. Entonces, pues hombre, tendrán que comprender, pero cuando se normalice la situación, es muy importante que usted cumpla con esos acuerdos o con esos compromisos que usted hizo. Pero estamos en unas condiciones excepcionales, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y continúa avanzando la vacunación. Los encargados de vacunarme a mí serán los de la nueva EPS. Vamos a ver para cuándo me enturnan en la sucursal de la Avenida de las Américas, por ahí cerca de una estación que se llama Pradera. Vamos a ver para cuándo me programan mi cita, porque yo me voy a hacer vacunar. He encontrado muchas personas que dicen que no lo van a hacer, porque recibieron un correo del WhatsApp donde les dicen que les quieren meter un chip para poderlos controlar y algunos para robarle la inteligencia, que este es un plan macabro y siniestro del señor Bill Gates y que cómo será de malo ese tipo que se va a separar de la esposa que creo que se llama Melina o Melinda. Tienen una fundación supremamente exitosa que ha donado miles o cientos de millones de dólares para la ciencia y para el desarrollo de estas vacunas. Yo creo en noticias científicas dependiendo de dónde las lea, pero si yo las leo en un periódico amarillista, en un pasquín, o si yo leo esto en una cadena de WhatsApp, o si veo a un tonto hablando de este tema en un video de YouTube, pues yo realmente pongo en duda lo que diga ese bobo, porque pues yo digo, hombre, ¿será cierto esto que están diciendo ahí? Ahora, si lo que ocurre es que yo veo una información sobre el tema de las vacunas y de su calidad en una revista que se llama Science o en una revista que se llama Lancet, cualquier cosa que aparezca en esas revistas, yo lo creo. ¿Por qué? Porque se trata de publicaciones de una seriedad demostrada, histórica, contundente, incontrovertible. Y entonces lo que aparece en esas publicaciones tiene una gran solidez y una gran fortaleza y tiene bases verdaderamente científicas y se trata de artículos que son validados por la comunidad científica. Pero, hombre, uno no puede estar actuando por las publicaciones de Internet porque es que ahí se publica de todo, de todo, de todo. Se publican cosas geniales y se publican imbecilidades monumentales. Entonces, hombre, yo cuando quiera hacer una consulta de tipo científico, yo me voy a la revista Lancet o me voy a la revista Science pero no me voy al Internet y a los videos de YouTube o a toda esa basura que se publica en redes sociales donde se encuentran cosas muy interesantes. De hecho, yo a veces reproduzco algunas pero uno sí debe tener como unos filtros y debe distinguir entre lo que pueda ser cierto y lo que no. Bueno, la regla número 101 de bondad Amor, bondad, paciencia y caridad llévelas en el corazón Amor, bondad, paciencia y caridad llévelas en el corazón Yo muchas veces también he dicho que yo enseño cosas que ni siquiera practico y por qué las enseño si no las practico porque yo creo que le pueden servir a otra persona Entonces, por ejemplo, amor yo no sé si yo daré amor tal vez a mi familia sí pero pues yo no sé por lo menos no por lo menos yo no sé si yo doy amor pero lo que sí sé es que yo trato de no hacerle daño a la gente y por ejemplo yo hay una cosa que sí es cierta y es que yo no hablo mal de nadie yo no me meto en chismes ni hablo mal de nadie y otra cosa que yo tengo como una característica o como una condición o como una virtud es que yo me alegro de las cosas buenas que le pasan a los demás amigos míos que me cuentan oiga, me pasó esto tan bueno y yo me pongo contento y me alegro mucho porque yo nunca he sentido envidia por nada ni por nadie ¿por qué? pues porque yo puedo conseguir cualquier cosa que consiga otra otra persona si trabajo y si lo hago con dedicación uno tiene que hacer esfuerzos cualquier cosa que valga la pena en la vida requiere un esfuerzo y muchas veces es un esfuerzo bastante importante pero eso es mejor que estar sintiendo envidia y odiando a las personas porque les va bien yo eso nunca lo he podido entender nunca entonces amor bondad amor pues yo francamente no doy mucho tengo represamiento de amor y este año que me pienso conseguir una novia seguramente le voy a dar todo mi amor bondad yo seré una persona bondadosa yo no sé reitero por lo menos no trato de no hacerle daño a nadie ¿no? paciencia esa no es una cosa que a mí me caracterice mucho paciencia yo no sé yo no sé si si esa no no es una característica mía ¿no? a veces a veces soy impaciente ¿no? entonces pero yo digo entonces que hay que tener paciencia pues sí yo lo enseño y no lo siento lo enseño y no lo tengo no lo practico lo que pasa es que como yo no quiero posar de santo hay todo lo que enseña Germán Díaz Sosa él lo pone en práctica ese señor es un santo no yo yo soy una persona mire yo lo he dicho muchas veces no conozco a nadie que tenga tantos defectos como yo también tengo muchas virtudes pero soy una persona llena de defectos y yo creo que uno lo que tiene que ser en la vida es auténtico y decir las cosas como uno las siente y como a uno le nacen y dejar de estar hablando falsedades y posando de cosas que uno no es ¿no? uno tiene que ser auténtico entonces si a mí me dicen que yo tengo paciencia digo a veces sí pero la mayoría de las veces no yo por eso es que no sé qué tanta paciencia voy a tener con la nueva EPS para que me ponga mi vacuna ¿y qué paciencia voy a tener entre la primera y la segunda dosis? no tengo ni idea trataré de momento la he tenido porque he esperado a que me llegue mi turno mi turno ya llegó mayor de 60 ya estoy calificado para que me apliquen mi vacuna en la nueva EPS vamos a ver cuánto se demoran en llamarme ya consulté la página a ver si ya estaba agendado todavía no aparezco pero bueno ahí sí me tocará tener paciencia porque qué más no puedo hacer nada más esperar un rato a ver qué pasa bueno caridad entonces dice amor bondad paciencia y caridad llévelas en el corazón caridad yo ya lo he dicho también yo no le doy limosna a nadie cuando no voy en mi camioneta a veces y cuando tengo mucha afán me voy a entrar milenio que le rinde a uno más que en la camioneta o en un taxi entonces se suben muchas personas a pedir limosna no les doy nunca nada así se suban a llorar con un niño que normalmente son niños alquilados hay una gran cantidad de venezolanos haciendo grandes cosas por Colombia y merecen respeto y merecen respaldo y hay una gran cantidad también de delincuentes y de limosneros y tratando de vivir de la caridad de los demás y engañando a las personas y actuando con falsedad y siendo farsantes mentirosos alquilan niños ¿no? les alquilan el niño por turno a 20 mil entonces se lo echan al hombro y comienzan a decir que mi niño tiene hambre que mi niño no ha comido que si alguien lleva una arepa mordida me la regale o que yo a ese tipo de personas no les doy nada nunca nunca yo no doy limosna a nadie pero cuando a ese mismo transmilenio se sube un vendedor de lo que sea le compro yo compro manimoto compro chocolatinas compro unos plásticos para meter los documentos por ahí tengo una cantidad me va a tocar después me va a venderlos ahora porque he comprado muchos y porque compro paletas compro maní siempre y cuando sean de una marca reconocida ¿no? compro chocolatinas a veces compro si se sube un vendedor con un niño entonces yo compro y lo que compro se lo doy al niño pero se lo destapo para que lo coma y si no vuelven y lo venden entonces ¿por qué lo hago? porque yo apoyo al que trabaja yo apoyo a una persona que trabaja una persona que trabaja vendiendo merece todo mi respeto y merece todo mi respaldo y yo invito a que ustedes hagan lo mismo y se sube después uno con un niño a llorar porque no tiene para darle la leche y lo que digo es ¿por qué no se pone a trabajar? póngase de vendedor oye a quien desee estas reflexiones si es que hay alguien que las desee se las voy a regalar me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com entonces bondad paciencia y caridad yo caridad no sé si tenga o no pero no realmente no lo hago oye y vean que por ejemplo en oportunidades cuando estoy haciendo una fila para pagar servicios públicos y a una persona le hacen falta cinco mil y se va a devolver para la casa yo le regalo los cinco mil porque ese es un caso excepcional pero a una persona que pide limosna que quiere vivir de la caridad y que gana más que el que trabaja no le doy nada ni le daré nada así de que a mí no me pida el que venda le compro lo que esté vendiendo compro esferos compro de todo voy a montarles un almacén para vender todo lo que he comprado pero lo hago porque me gusta apoyar a los vendedores y el trabajo del vendedor es una cosa digna y maravillosa quien es bondadoso carece de enemigos decía Confucio otra reflexión de bondad la 103 bondad o maldad son frutos de su voluntad bondad o maldad son frutos de su voluntad hay gente haciendo el bien y hay otra gente haciendo el mal pero como lo he dicho también muchas veces ¿no? al que obra bien le va bien y al que obra mal le va mal y la vida le cobrará sus malas acciones y la vida lo va a recompensar por sus buenas acciones entonces así es de que nunca le haga daño a una persona de buena voluntad no le haga daño conscientemente a una persona de buena voluntad se me ha agotado el tiempo pero mañana voy a seguir reflexionando sobre estos temas de bondad porque el tema me gusta y está en este libro de los consejos prácticos 2020 consejos bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martin a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo nosotros se lo enseñamos a escribir o se lo escribimos todo a quien desee mis audiolibros que tienen horas de enseñanzas y de conocimientos me escribe y le digo cómo los adquiere a quien desee mi curso virtual de así se habla en público es el libro y 34 videos me escribe y le digo cómo lo adquiere y a quien tenga un texto y quiere que se lo convirtamos en un ebook en un libro electrónico y también si quiere que se lo grabe como un podcast para que lo venda como un audiolibro con mucho gusto lo voy a hacer me escribe y le digo qué debe hacer era todo por el día de hoy maestro ley martin mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a dios desde bogotá la información la presentó gracias a dios germán díaz sosa chora 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 Gracias.